Hola a todos simmers y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Johanna y hoy estamos en una nueva serie, vamos a explorar el pack de Zulane, pero vamos a explorarla con esta sim llamada Emerald y os voy a contar un poquito de esta historia de ella. Bueno ella es Emerald, tiene ahora mismo cero simoleones y no lo vais a ver ahora porque tiene un bañador puesto, pero perdió un bebé. Cuando le hicieron una cesárea de urgencia, pues el bebé falleció y ella se quedó, digamos que tocada y quiso irse de la ciudad de donde ella vivía y se vino a Zulane, porque una sim, una señora, pues está como trayendo gente de fuera hacia Zulane para que la ayuden a mejorar esta isla, ¿vale? Así que nada, ella es Emerald, le voy a dar al play, es así de precios, le voy a decir que se cambia el atuendo, cambia el atuendo a ver si podemos verle la cicatriz con esa, porfa, ahí está, creo que sí se ve, sí, ahí lo podéis ver, ¿vale? Y bueno pues esta es ella, me da mucha pena tener que hacer esa historia con ella, pero bueno, ella es melancólica, solitaria y fan del aire libre, vas a, vale, y le he puesto la aspiración que trae Zulane y ella vive justamente en este solar, como podéis ver, esta es su parte, digamos, de la isla, no hay nada, no hay nada, mira, hay una mesa aquí de destreza manual, ya está, es que no hay nada, vale, tendré que poner el mod de, a ver si me deja hacer más cosas en la mesa, ¿vale? Pero es que no tiene nada de dinero, o sea, nada, las habilidades de ella es cero, ella es como que se reseteó, ¿vale? En Zulane, pues obviamente vive más personitas, aquí vive un chico que es precioso, ¿vale? Pero vive en una casita de campaña y a veces se hace de comer y todas esas cosas, aquí en Zulane viven como muy tranquilos, podríamos decir, y después, si nos vamos moviendo, aquí es la casa de la señora que se puso en contacto con ella, ¿vale? Que visitar, ¿me deja visitar? Vamos a visitarla para que la veamos y conozcamos a la señora que se puso en contacto con ella, pues para que viniese aquí y dejara todo atrás. Tema de dinero, no tenemos dinero, no podemos comer, no podemos vivir, a no ser que tengamos una fuente de ingresos, ¿vale? Así que pues habrá que hacer todo lo que se pueda. ¿Qué más vamos a hacer? Como vamos a explorar el pack, es muy importante... Ah, mira, ya me dieron unos cascos que puedo vender. Es muy importante que hagamos las cosas de el pack, ¿vale? Y este pack pues trae lo de las conchas, conchas, por favor, huevo, gracias. Así que habrá que encontrar todo lo de las conchas, esto no es, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, tesoros enterrados, ¿vale? Esta también es de Zulani, así que estas dos cosas hay que hacerlas sí o sí. Y después hay varias cositas como pueden ser... A ver, espérate porque habían peces, por ejemplo, hay algunos que son solo de Zulani. ¿Veis? Que habría que intentar pescarlos, ¿vale? Y hay impresiones... O sea, fotos... Yo pensé que eso era otro. Hay otra colección. ¿Ves que pone impresiones de microscopio especiales? Vale, pues hay una del mar, ¿vale? Pero se ve que no está aquí. Fotos de comida, pero hay unas que son de... Bueno, pues no. De Zulani, yo pensé que estaban aquí. Pues no. Pues no, están. Bueno, no pasa nada. Y ya estaría. Pero ahora estamos bien. Llama a la puerta, porfa. Esta señora pues sustenta a Zulani, digamos. Tiene una llama, tiene una vaca, tiene de todo para comer. Podemos venir aquí y cosechar si queremos, ¿vale? Estamos trayendo a gente. A Zulani, ¿vale? Otra cosa es que la encontremos a ella. ¿Eh? Porque, pues... Puede ser que no esté. Presentación cautelosa. Al perrito. Tiene comida. Es que yo estas cosas sí las he puesto, pero bueno. ¿Tú cómo te llamas? Dan Zulani. Creo que no tienes relación con nadie. No. Hola, cosita. Juega a peleas. Háblale. Elogia. Hola. Te voy a ofrecer mi amistad. Así le va a subir a ella la interacción social. Voy a ver si veo a la señora. ¿Qué? ¿Vosotros la estáis viendo? Quizás no está hoy aquí. Quizás está haciendo otra cosa. Y no la estoy viendo. A ver, voy a quitar todas las paredes. No la veo, ¿eh? Es una mujer que... Vais a ver que es ella porque se ve. Tú la ves y tú dices, madre mía, es ella. Pues no la veo ahora mismo. Bueno. Pues eso. Vamos a explorar este pack con ella. Porque con quién mejor que con ella. Sé que la historia de ella es súper apenada y tal. Pero bueno, es simplemente para que sepáis de dónde viene Emerald. ¿Vale? Y que sepáis que es melancólica. ¿Qué te pasa, cosita? Y que sepáis que es melancólica. Pues porque perdió un bebé. ¿Vale? Antes, o sea, fue cuando le hicieron la cesárea. Pues ahí fue cuando lo perdió. ¿Vale? Digamos que en sus hitos podéis ver cómo tuvo un bebé. Pero no está. Y cómo ella es el libro de la muerte. ¿Vale? Porque la salvaron a ella y no al bebé. ¿Vale? Para que nos entendamos todos. Son cosas, son datos que os tengo que dar. Pero así. ¿Qué pasa? Yo estoy buscando a ver si encuentro a la señora que me dijo que iba a estar aquí. Que no está. Pero bueno, tenemos vacas. Es que tenemos de todo aquí. Esto es como Sulani. Granjero. Sulani Granjero. Hola. ¿Cómo te llamas? Cusco. Yo estuve jugando, pero ni me acuerdo. ¿Qué es esto? A ver. Tirar. ¿Y tú eres? Molina. Acariciar. ¿Puedes acariciar a todos y a todas? ¿Te acariciaste también a la gallinita? Hay pollitos. Sé que hay pollitos. Y hay una gallina, sí. Mala. Mira el pollito aquí. Hola, cosita. No sé si me dejara cosechar algo. No, pero puedo regarlo. Esto es como comunitario. Digamos que esta casa, ¿vale? Para que nos entendamos. Esta casa es comunitaria. ¿Vale? Ella, la señora, cuando habló con ella, le dijo que podía venir aquí y lo que está escuchando es la silla, que en algún momento se va a romper. La señora le dijo que podía venir aquí y todo esto es de todos, ¿vale? O sea, que todos de todos. Si a mí me hace falta cosechar una berenjena, pues cojo la berenjena y la cosecho. ¿Vale? Lo que sea. Todo lo que nos haga falta, pues... Hola, brinco. Esto ella no lo puede... ¿Cómo se dice? ¿Veis que está como para desarrollar? No puede porque no tiene la habilidad suficiente. Pero bueno, aquí ella podría hacer cositas. Puede bailar incluso. ¿Vale? Esta casita la ha sacado de la galería, ¿vale? Y después vamos a ver todo Sulani en general. Pero quería como ponernos un poquito en contexto, ¿vale? Sé que últimamente he tenido muchas series en Sulani y todas las estoy pasando en Sulani, pero... Es lo que ahora me gusta y Sulani creo que es que es precioso y me gusta Sulani. Lo siento, ¿vale? Así que vamos a explorar el pack de Sulani con Emerald y ya estaría. Vamos a conocer también a la señora, a ver si la podemos conocer porque no sé dónde puede estar. De verdad, voy a... Aquí está. ¿Qué es esto? Es ella. Esperanza. Presentación amistosa. Deja de regar. ¿Qué es esto? Colocar nasa. Sulani tiene muchos riconcitos. Esta es... ¿Cómo os dije que se llamaba? Esperanza. Claro. Se llama Esperanza. Las he creado yo a todos los Sims. Entonces, entendemos, ¿no? Esperanza. Porque es la esperanza que le queda a... Vale. Sabéis que yo, pues muy inteligente tampoco es que sea. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sacas lo mejor de la gente. Dile que saca lo mejor de la gente. Habla un poquito que yo sé que a ella no le gusta hablar, ¿vale? Pregúntale. A ella no le gusta hablar porque ella es solitaria. Pero, pues, a ver. Tiene que aprender a hablar. Claro. Está sin trabajo, claro. Está ella aquí trabajando en Sulani, ¿vale? Es fan del aire libre. Esperanza, ¿cómo estás? Elogí en el sentido del humor. ¿Estás muy segura? Bueno, pues yo, la verdad que... Muchas gracias. Te voy a regalar... Te gustará. Te voy a regalar lo que me han dado. Porque no lo he conseguido yo. Así que te voy a hacer un regalo. Y es un par de auriculares para que veas que yo te agradezco... Esto. Vamos a ignorar lo que hacen los mods, ¿vale? Tengo dos mods puestos. El MSC. El Wichits. Que el Wichits es simplemente para cambiar las cosas que te va a cambiar. Y... El de uno de romance o algo así. Busco ya tiene su... No, juego, no. Opciones de juego, ajustes del pack. Un momento, un momento. ¿Dónde cambia? Sistema de juego. ¿Cómo cambio yo para que no se me mueran los animales? Envejecimiento animal. Si se desactiva, no envejecerá. Envejecerá. Si lo toco... Si lo toco, está desactivado. Es decir, no se muere, ¿verdad? Ay, señor. No quiero que se muera. ¿Te ha gustado? Gracias. Ay, Dios mío. El perro. ¿Qué está nadando? Es que lo quiero un montón. Solo al 5 y me... Ya somos buenas amigas. El perro es de la comunidad también, ¿vale? Es todo de todos. Tengo un poquito de hambre, la verdad. ¿Vale? Tengo un pelín de hambre. Yo voy a seguir hablando contigo del tiempo soleazo y todas esas cosas. Pero compartir pensamientos melancólicos. ¿Qué quieres? ¿Llorar a los difuntos? ¿Irse de vacaciones a Granite Falls? No. No, no podemos hacer nada de eso, ¿vale? Esto sí, lo vamos a hacer. Y permanecer triste durante dos horas. Bueno, me voy a ir a colocar la nasa, que no sé qué es esto, pero es del pack, así que habrá que hacer cositas. Deja esperanza, déjala. Es paranoica, ¿eh? Claro. Zulani es precioso. No sé si está ahora el atardecer. Un momento, ¿por dónde está el atardecer? ¿Por dónde? Aquí está. Zulani es precioso. Es juego, iba a decir. Os lo juro, Zulani es precioso. Colocaste la nasa y no te vimos. Comprobar, nasa. Comprueba. Comprueba la nasa, reina. Tengo hambre. No hay nada, ¿no? Vuelve más tarde. Bueno, volvemos más tarde, ¿vale? Vamos para acá. ¿Tienes hecho algo de comer, por casualidad? ¿Tienes algo? Coger una bebida. Coger una bebida. Es que no tengo nada y me voy a morir de hambre. Hacer en la parrilla. Es que no tengo ni un pescado. Que tendré que pescar, ¿no? Es que no... No puedo cosechar nada. Bueno, pues nos vamos a ir a desplazarnos aquí. A ver si aquí podemos hacer algo. ¿Esta concha la puedo robar? No la he robado, la he colocado en el inventario. Vale. Ya que estamos aquí, voy a hacer un pipi, ¿vale? Oye, qué guay esto, ¿eh? Quien haya hecho esta casa pensó... Oh, qué guay. Me gusta este... Esto. Sí. ¿Qué hay aquí? Mermelada de arándano. Ah. Comer. Me la puedo comer. Seguro que me la dejó para mí. Pero... Uy, se bugueó fuerte. Eso lo visteis, ¿no? Bueno. Ella, ya os digo que no nos va a poner ninguna pega, pues porque... Contar historia, encender... ¿Esto qué es? Ordenar, traer pelota. ¿No te lavaste las manos? Sí. Vale. Tiene agua. Está bien. Nuestro solar no tiene nada, ¿vale? Sabio consejo sobre la familia. A ver, ¿te estás comiendo la mermelada para verte? ¿Te gusta? ¿Eso sí lo puede hacer ella, realmente? Per... No, nos vamos a... Uy, perdón, me he equivocado. Nos vamos a desplazar. Le está subiendo bastante el hambre, ¿eh? Solas. Surani está un poco cambiado, ¿vale? O sea, he cambiado cosas para que... Aquí hay, digamos, un campamento. ¿Vale? Podríamos ir aquí a dormir. Sí. Podríamos pasarnos al campamento a dormir. El campamento... Lo he hecho yo, ¿eh? Es totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es cuidar el medio ambiente. O sea, hay que cuidar Solani. Ya está. Ya está. Tú llegas aquí y te acuestas donde tú quieras. Es un campamento normal y corriente. O sea, no os creéis que hayáis aquí mucha cosa. O sea, yo puse esto y ya está. ¿Veis? Por delante y por detrás, pues es casi igual. Y aquí... Pues... Para que tú te hagas la comida. Duermas. Te duches si te tienes que duchar. Y ya está. Vale. O sea, es un campamento básico. ¿Qué vas a hacer? Tienes un poquito de hambre. Nadar. Yo te diría que pescaras. ¿Sabes? Llámame loca. Y esto aquí ir a pescar. A recoger agua. Pues también. Esto aquí... No me sale el nombre ahora. Pero es también... Pues para que tú vengas. Aquí hay comidita. Vosotros sabéis que... Bueno, no lo sabéis a lo mejor. Pero en Solani... Hacen cosas de comida y todo esto. Y suele estar toda la comunidad junta. Entonces, pues he puesto pequeños solares. En los que, pues... Como podéis ver. ¿Vale? Ella sí tiene... Material de buceo. Ella tiene el cuchillo de buceo. Ya lo compró. ¿Vale? Ejercicio físico. Vale. Vamos a intentar pescar. ¿Qué te parece? Va a llegar al ejercicio físico súper rápido. Ya os lo digo. ¿Vale? O sea, sí. Esta señora... Yo no la he creado. Pero como se ve que está aquí... Pues ya la... Y la iré modificando. ¿Sabes? A la gente que ya conozca y tal. Todavía no hemos conocido al chico. Pero iremos a conocerlo mañana. ¿Vale? Para que veáis quién está. Eh... Bueno. No sé si la puedo poner... Bueno. Después cuando vayamos a gestionar mundos. Os cuento un poquito de la historia. Bueno. Lo voy a hacer ya. Lo voy a hacer ya. Un momento. Guardar y dejar a gestionar mundos. Para contaros bien la historia de cada uno. Para no olvidarla. Porque yo soy de liarla mucho. Y lo sabéis. Bueno. Aquí estaría. Esperanza Zulán. Es una sin muy especial para el mundo de Zulani. Ya que ella está ayudando a la limpieza y el repoblamiento de este. ¿Vale? Y después este chico. Que es Blaine. Se llama Ocean. Ocean Blaine. Este sin estaba perdido por la vida. Era un loco macarra. Que solo se metía en líos. Conoció a Esperanza hace unos meses. Y su vida cambió por completo. Al tener un apoyo y algo por lo que luchar. Como es la flora y fauna de Zulani. Se siente seguro y con ganas de comerse el mundo. ¿Vale? Estos son por ahora. Los dos sims principales. Que va a haber aquí. Y la trama que vamos a tener. Va a ser con ellos dos. ¿Vale? Que después aquí habrá más gente. También. Porque estoy haciendo una casa. Estoy ahí. Ahí, ahí voy. ¿Vale? Pero. Tú me entiendes. ¿No? Poco a poco. Pues. No sé cuánto va a durar. Explorar el pack. Pero lo que dure a mí. Me es indiferente. ¿Vale? Ir a pescar. Bien. Eh. ¿Qué es esto? Sabe consejo. Vale. Por beber cava. Que esto viene en Zulani nada más. Ay Dios mío. ¿Dónde está? Una oleada de calma invadido a Emerald. Claro. ¿Qué quieres? Abrazar a alguien. Bien. Bueno. Vamos a ver si puede pescar algo. Ha pescado algas. Nada más. Es que tiene hambre. Y no pesca nada. No. No pesca. Aquí está el volcán. A ver si hay alguien aquí. No. No hay nadie. No viene nadie. A pasar la noche parece. Aquí que hay. Al gusto de cava. Aquí podemos excavar esto. Después vendrás a excavarlo. Reina. Es lo único que se me ocurre. Parece que los peces de esta zona son. Demasiado. Astutos para Emerald. Haz que pesque en otro sitio. Hasta que aumentes su habilidad. O que utilices un sebo más valioso. Bueno. Voy a excavar eso. A ver qué pasa. ¿Vale? Claro. Mi reina. Ella como que tiene ahora algo por lo que luchar. ¿No? O sea. Sí misma. Piesa de robot. Esto lo podríamos vender en la casa de... ¿Ya creció? Yo vi que creció. ¿Qué pasa? Comer cuenco. No. 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 Tú no puedes... Ven aquí a limpiar. ¿Ves? En su lana y cositas así que hay que limpiar. ¿Vale? Y aquí... Atraer ranas. Ducharse. Jugar. Juega. Atraer ranas. Tienes que ducharte. Podrías ducharte. Está jugando. ¿Vale? Cazar ranas. Suena fatal. Pero oye. Claro. La pobre... Me da pena. Porque la historia pues podía haber yo elegido mil cosas mejores. Pero bueno. Y para ducharse pues se mete dentro de la cascada. Es que esto se sube a la cámara. Se mete dentro de la cascada. Y pues le sube la... La higiene. Y ahora pues va a piscar ranas. Está toda la vuelta porque ella es así inteligente. Ha cogido una rana. Vale. Pues nos vamos a venir a... ¿Veis que está sucio? A ver si encuentro para que veáis bien. Normalmente suele haber mierda. Perdón de la palabra. Pero suele haber un poquito de mierdilla. ¿Vale? Ven acá. Vamos a dormir aquí mismo. Podríamos dormir ahí. Hasta mañana. Podría haber hecho un de pobre, a rica, a un Solani. Sí, pero no. Le voy a poner todas las comodidades. Porque creo que ella sufrió mucho como para ella hacerla sufrir el doble. O sea, creo que es un poco mal. ¿Vale? Así, claro. En Solani... Os lo voy a enseñar en modo construir. ¿Vale? Voy a entrar un segundito solo para que lo vea... Pensé que se había bugueado. En Solani vienen varios desafíos. Rasgos y desafíos. Y uno de ellos es el de espíritus de la isla. Podéis leerlo ahí de abajo que pone. Espíritus ancestrales de la isla habitan en este solar y se aparece con frecuencia. ¿Cómo querrán los sims interactuar con ellos? Y después hay esto que viene con Solani. Que es la actividad volcánica. Este solar está cerca de un volcán activo. Ojo con los terremotos, las salidas de vapor y las bombas de lava ocasionales. Y otra de las cosas que viene en este pack... Ah, no. Pensé que era este. Pues ya está. Creo que no viene nada más respecto a eso. Orillag, esto es normal. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira. ¿Veis que están aquí? Podemos hacer tres cosas. Liberarlos, desterrar o estar en comunión. Yo voy a estar en comunión con ellos. Que es como... Estoy tranquila con ellos. ¿Vale? Ella toda la ropa que tiene es igual, parecida. Ella le dice como que... Hola. Y ellos puede ser que la ayuden o no. En esta ocasión no la ayudaron. Solo está segura. Suerte isleña. Usa el baño, porfa. Tiene hambre. Tenemos que buscar comida. Excava aquí, porfa. Este hay que limpiarlo, ¿vale? ¿Veis? Para que Sulani se vaya limpiando. Aquí tenemos el... Esto de lava. Que por cierto, lo voy a decir que se queda aquí para sacarse una foto. A ver si se puede sacar aquí una autofoto. Oye, he oído que has hecho buenas migas con no sé quién ponía, ¿no? Ahí está el volcán. Y nos hacemos como una autofoto con el volcán. Ella es preciosa, ¿eh? A ver aquí. Ahí está. Ella es súper, 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 súper guapa. Bueno, para mí la belleza es relativa, ¿no? Pero creo que... Si la vemos... Es guapilla. No. Ahí. Con el volcán en erupción. Ella sigue teniendo hambre. Y en el inventario tenemos esto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Esto lo extraemos. Y lo que vamos a hacer... ¿Qué vas a hacer? No. Vamos a desplazarnos a la casa de Esperanza. Esperanza para venderlo en la mesa que ella tiene para vender. Y así sí podemos comer, ¿vale? Aquí. Esperanza no está ahora. Pero bueno, está el perrete. Miramos que tenga comida. Eso es importante. Cositas. Y vemos lo de las flores que hay. Que ya os digo que podemos cosecharlo, ¿vale? Si un día venimos y está para cosechar. Que no sé. Hola, cosita. Acariciélo. Es que yo llegaría aquí y lo acariciaría. Podríamos cosechar todo. Pues cosechamos todo. Y habrá algo que puedas comer. Vale, de aquí no me está dejando... Hacer buceo. Voy a mirar si de aquí puedo cosechar algo. Porque hay setas. Vale, no. Aquí tengo ya 10 setas encantadoras. Puedo comerme una seta. Esa es picante, ¿no? Se han añadido unos auriculares. Qué pesado el juego. Cómetelo otra seta. Nos sube bastante el hambre, ¿eh? Ver inventario. Vamos a vender esto. La concha no. Vamos a intentar que esto no. Esto sí. La rana. La pieza de mejora. Los auriculares no puedo. Hacerse cargo. Venga. Comenzamos el rastrillo y marcamos precio al 200. Esa señora no sé si nos va a venir a comprar a alguien. 210. Madre mía. Un momento que mi gato se quiere subir. Así. Y se pone como a mirarme. ¿Sabes? En plan, te vas aquí. Ya se subió. Aquí está. Di hola primero. Ahí lo ves. Nada, voy a esperar a ver. ¿Qué más le compran? 30. 15. Y 30. Pues haría yo que ya no nos queda nada. Efectivamente. Terminamos el rastrillo. Ya tenemos 285 simoleón. Ya tenemos dinero. Vale. Y ella ahora no tiene hambre. Así que pues vamos a aprovechar. Y nos vamos a desplazar. A casa del chico que yo os digo. De Ocean. Que pues no está aquí. Ahora parece ser que no está aquí. Pero vamos para que veáis. ¿Dónde vive él? Ella lo recogió a él de un barrio. De todo esto. Lo recogió. Y pues aquí tendría que estar. ¿Vale? Podríamos encender esto. Enciéndelo. Claro. Aquí podemos hacer la comida. Preparar. Si tuviéramos los alimentos. Pues podemos hacer esto gratis. Y aquí podemos dormir. ¿Vale? ¿Vale? Podemos jugar. Bailar. Bailar. Por ejemplo. ¿Veis estas gaviotas? Hay que asustarlas. Agatha. Llamo para informarte de que el abuelo de tu amigo o tu tataraprimo. No. No quiero simoleones gratis. Lo siento. Claro. Así. Tú. Feliz. Punto al fuego. Claro. Habilidad de baile. Claro. Esperanza. Emerald. Necesito poner mis retos. Un nuevo trabajo. Podría ser la solución. ¿Deberías hacer caso a tu corazón, Emerald? Claro. Hola, Emerald. Escucha. Es una larga historia, pero mi familia está en un pequeño aprieto ahora mismo y necesitamos un lugar donde quedarnos. Tú tienes sitios disponibles para dormir. Cancelar. Vamos a ignorar que me han dicho eso. Excavar, claro. Aquí puedes peinar la playa en busca de basura, que entonces limpiarías un ane, o en busca de conchas, que puedes encontrar cosas también, ¿vale? Así que voy a esperar que ya acabe, a ver qué encuentra. Es el buceo de superficie. ¿No me deja hacerlo a mí? Ah, vale, sí. ¿Dónde lo va a hacer ella? ¿Aquí? Sí, pero esto no me va a dar nada. Entonces, ven aquí. Peina playa en busca de basura, para que veamos. Tenemos que ir a una cueva y todo, o sea, el pack tiene bastantes cositas, pero claro. Peina playa en busca de conchas. Yo te dije basura. ¿Veis? Y le sale como, ¿visteis? La hojita, en plan... Ella va a buscar en busca de... Ella va a buscar, no. Peina playa en busca de conchas. Tenemos hambre, reina. Habría que hacer de comer. Tendríamos que pescar. Hay veces... ¿Encontraste algo? No. Hay veces que por aquí, si nos ponemos a mirar, encontramos conchas que es como que aparecen aquí de la nada. ¿Vale? Ella ya se queda ahí buscando, si os fijáis, las cosas. Aquí la veo bicolor. Hemos encontrado un pez pequeño. No creo que podamos cocinar con ese pez. O sí, no lo sé. Vale, pero aquí de repente a lo mejor encontramos, pues, es una concha. Mira, aquí hay una raíz de cava. Tenemos que como observar bastante. Porque ahora no hay, pero en algún momento pues puede ser que sí haya, ¿vale? También puede pintar. Bueno, mira, aquí tenemos para pescar. Ir a pescar. También tenemos aquí para pintar. Esto es de piña. A ver. No, de raíz de taro. Aquí tenemos una zona con unas amas. Ah, no, esto lo hice yo. ¿Por qué? Ah, y un baño. Esto no sé lo que es. Esto viene con el pack, ¿lo veis? Aquí, esto es lo de piña. Cocotero. Nada, que yo no atino. Esto es para pintar. ¿Vale? Y hay un sitio por aquí donde podemos vender el pescado. A ver si esto es la piña. Aquí está, sí. Planta de piña. Esperanza. He conseguido un trabajo. No sé dónde, así que según donde sea, lo quitamos. A ver si te lo puedo vender aquí. Trae tu propio pescado. Tú llevas esto. Elige una pieza que hayas pescado para que el chef te prepare con ella una delicia local. Así que después de que ella se ponga a pescar, le vamos a decir, ah, mira, me cuesta esto sin moleones. Pues a lo mejor un poke que te va a llenar mucho, mucho más, la verdad. Bueno, como va a venir aquí a pescar, le voy a decir que lo haga directamente, como pasa por aquí. Venga. Claro. Se lleva bien con todo el mundo esta señora, no lo entiendo. Sigue desempleada, lo habéis visto, ¿verdad? Ella sigue desempleada. ¿Te lo estás comiendo? Está bueno. Yo espero que te suba bastante el hambre, cariño. Porque va muy fatal. A ver, ¿tú eres? Wikicabra nana. De verdad. ¿Tienen unos nombres? Te lo digo. Traen motos acuáticas también. Podemos montar sin rombo fijo en moto para que lo veamos. Y hoy nos vamos. Por ahora. Le sale aquí animadversión. Bien aviar, por asustar a la banda de pájaros. Emerald les ha dado una buena lección. Esos pájaros. Suertis leña, porque estamos en comunión. Es fan de leer de libra, así que por eso está bien. Me encanta el ejercicio físico. Eso creo que nos lo dije. Aquí. Preferencias. Le gusta el bienestar, la pesca, la jardinería, la destreza manual, para un momento. La destreza manual, la fotografía, la cocina, el ejercicio físico, la pintura y la escritura. El color favorito de ella es el verde y el blanco. Le gusta la gente entusiasta de la naturaleza. Y lo de los pensamientos profundos lo hizo ella sola ahora. Es esto. Botas aquí, montas. Pueden hacer piruetas y todo, ¿eh? Lo que pasa es que ella ahora no sabe mucho y a lo mejor no hace ninguna pirueta, ¿vale? Pero. ¿Le sube la diversión? Sí. Claro. Cada vez que me doy la vuelta, te vas a dar la vuelta a tú, pregunto. Bueno, y nos vamos ahí con el sol de fondo, con el mirar a un lado. La voy a mandar a dormir a la casita de Ocean, quizás. O quizás dejo el capítulo por aquí, lo vamos viendo muy poquito a poco. Si queréis decirme cositas para explorar el pack que a lo mejor yo no me he dado cuenta, no me acuerdo, se me puede ir. Me lo podéis dejar abajo en los comentarios y así pues yo estoy pendiente de explorar el pack al completo. Así que nada, espero que os haya gustado, espero que os guste explorar este pack con Emerald, espero que os guste Emerald. Y nada, si os ha gustado no te olvides de darle al botoncito de me gusta. Te quiero muchísimo y hasta mañana.